como hace su marido y vos tambien y este entonces bueno amigos aqui estamos en otro video mas ya que pues doña esperanza tiene algunas cosas unas cositas o cosonas que hablar ahi con Wendy yo creo que es la primera vez que va a hablar con ella es la primera vez que la esta conociendo mas bien dicho es cierto o no es asi doña esperanzita si ah bueno ojala pues tenga un buen placer ahi en conocer a Wendy vamos a ver que dicen ellos porque vamos a dejarles el tiempo especial para ellos como mamá digo que quería platicar con ella entonces por eso que ella vino para no se que es lo que le quiere platicar usted con ella y en la otra esquina yo creo que lo que quería hablar con ella que como esta eso de la relación usted con mi hijo que el se queda tallido de la mente cuando supuestamente que se pone a pensar por usted sentate que alguien porque la camara sentate que alguien porque salí sin cabeza levantándolo y subiendo de modo que se le niega pues si que peinan en cabeza no se como estará eso de mi hijo con usted pues este yo con él mas somos novios son novios novios no se si usted sabía si le habia dicho no yo no sabía eso por eso es que yo quería saber pues bien las cosas digo porque como él no me habia dicho nada a mi tambien ah no le habia dicho nada a tu mamá que es ni sobre sobre el cuento pero si usted si sabía que él andaba con alguien si por ahi me contaron por ahi que si andaba con una mujer ah si si porque el otro dia usted dijo que queria conocer a Wendy a usted a ver si quien andaba ahi con con que y todo eso pues aqui esta Wendy mire ven conózcela aqui esta en vivo y en directo jajaja esta contenta Wendy conocera si si esta buena usted tambien ya esperan ah si esta contenta o no pues si pero yo lo que quisiera pues que mi hijo tenga su mujercita pero que de verdad me lo aprecia y todo verdad usted porque supuestamente hay mujeres que nada mas solo nada mas solo por pasar el tiempo nada mas verdad le quiero decir eso y ahi despues los dejan otra vez total que es cierto ajah no y asi no esta bueno dijo no no es cierto a ver que dice Wendy al respecto de lo que esta platicando por ahi en esperanza a ver que tiene ella que responder por ahi este yo ando con el va asi de novio pero a ver que pasa mas adelante no se que no es nada seguro no? es que en el noviazgo asi es es que el novio es aparte jajaja ajah eso es cierto es que ahorita se estan conociendo ustedes y todo eso va segun si le gusta el modo de de kelly y si kelly le gusta el modo suyo pues falta que ver todavia va usted porque ya ve que cuando uno se van conociendo uno no se conoce muy bien 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 hasta que ya lleve un cierto tiempo uno entonces ya uno se da cuenta como es la persona y como es la otra persona ya despues se decide agarrar una una formalidad como decir un noviazgo mas serio va usted si y despues ya de estar mas serio en el noviazgo entonces ya pasan a otro punto mas donde se dicen mira nos vamos a casar o nos vamos a unir verdad ya pero ya cuando uno ya se haya conocido un tiempo mas ya se ha conocido bien bien va si pero segun nosotros pues segun sabemos verdad wendy ya hace tiempo es novia de kelvin porque desde que la grabamos la primera vez segun dijeron que ellos ya anteriormente ya se veian si y no sabia doña esperanza solo le habian contado ajah solo me habian dicho por alli dijo osea que usted a ella no la habia visto asi en persona o si segun me conto usted que ya la habia visto osea que la otra vez que la vio usted no la conocio osea que la otra vez que la vio usted no la conocio pero deberia hacerse un poquito para atras para que se enfoque un poco en esperanza esperanza esta hablando y no se mira esperame si esperame si lo sepa que estamos aqui concentrados en algo entonces eh lo que usted me habia contado verdad de que eh usted ya sabia algo que ya habia visto algo pero no habia reconocido a la muchacha o no? pues ese dia ese dia yo yo pues a ella si la fui a encontrar en la casa mía con mi pato si la fui a encontrar alli ajah y ella yo a el lo regañe ella ni me hablo ajah ella no me hablo solo se salio y a este si lo regañe osea que usted los fue a encontrar si los vio a los dos pero no sabia ni no tenia ni la menor idea quien era ella o yo creo que ni sabe todavia aun quien es ella asi realmente no? si si el me decía que la wendy la wendy me decía el pero yo supuestamente no ando detras de mis hijos verdad? si pues uno de mama no anda detras de sus hijos no? es cierto si tan solo ese dia esa noche pues que estaban alli en mi casa ajah si osea que usted no estaba ese dia osea que el ya a rato lo queria presentar a usted yo estaba en el aracel y como yo siempre voy a donde mi pato miren la wendy como se pone ajah ahi la fui a encontrar con el si pues pero yo regañe mas a este ella solo se salio ni siquiera me dijo ni adios ni nada pues le peló como vergüenza no se que le dio va ah es algo chiviada ella casi pero porque vergüenza verdad? yo creo que si vieja digamos que entre un hombre y una mujer pues tal vez no tiene que haber vergüenza digo porque si hubiera estado aquel con un hombre si hubiera estado mera mera rara la cosa cabal pues si porque ella me hubiera hablado verdad? de todo modo yo yo no la hubiera maltratado tampoco verdad? pero no me hablo dije yo estaba a ver osea que ustedes ya tuvieron un encuentro pero no no fue tan tan amistoso que se diga entonces si si sino que cuando usted se dio cuenta osea que Kelvin ya la ya se la lleva para donde usted vive para presentarla pero como usted no estaba estuviese un rato mientras llegaba ajá no si no casi entonces ahora ya la conoció y esta esta buena y ahí esta Kelvin también lo que no le puedo decir ese día pues se lo puedo decir hoy que la tiene frente a frente jejejeje no yo como como estabas nos platicando hemos platicado con ella tambien de que eso es de noviazgo es también para que uno se conozca va y como dijo uno va conociendo asi a las personas asi y uno le callen a las otras personas no y y y tener como un acuerdo, va ají pero bueno como Como dice ella, que ahora solo no yo somos, entonces vamos a ver que pasa más adelante. Pero yo planteo que primeramente Dios todo va a ir bien. Pues si yo me pondría contenta que si de veras hubiera una mujer que aprecia a mi patrojo, que se junte con él pues le quiero decir. Que forme un hogar, una familia, que haga una familia. Porque solo él es el que me está quedando solo ya. Lo va a dejar el tren también. Ya está avanzadito de edaya. Cuántos tiene? 60 mejor. Porque mire las patojas rapidito. Las más pequeñas ya tienen. Mire la chaca ya tiene su nena. Ya pues. Ya. Ya hay que tener más. Solo él ya va quedando. Pero, tenham paciencia porque yo creo que, yo creo que Kelvin casi también ya, casi que también ya en camino le traen su nene. Le digo. Tal vez de repente. Bien sabe va. Bueno esto si va. Si. Como por lo que estaba contando usted o ahí si. Solo ustedes saben la casaca. ¿Qué? No pues. Bueno pues. Ya grabé también ya en esperanza conoció ya a Wendy pues. Ahí está en esperanza. Ella es muy alegre. Muy contenta. Pues ese día saber que le pasó a la Wendy que. Salió huyendo. Salió huyendo. Porque salió huyendo pues Wendy. No. No. Lo que pasa es que me dio pena. Me dio pena porque ella regañó a Kelvin por eso. Mmm. ¿Y qué le dijo a ella? Ya sentía a mí también mi bebé. No. Pero, pero ¿por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Doña Esperanza es muy buena. Ella es muy. Es que ya estaba. Muy amistosa. Mira y conmigo una gran amistad desde hace años. Pero, ¿qué le dijo a usted o a Kelvin? ¿Por qué salir huyendo en esa ocasión? No. Ella le dijo unas cosas a él. Por eso. Me dio pena estar en tu casa. ¿Y a usted qué le dijo? ¿A usted nada? A mí nada. No tenía por qué. No me dijo nada porque no le hablé. O sea que usted solo llegó ahí y se espanto. Sí, me asusté. Y sale huyendo patitas para que te quiero. Sí. Es que ella Esperanza también dijo. ¿Para qué me trae a esta mujer aquí? ¿A ver qué mujer será? Y me tenés aquí en mi casa metida. Me imagino de qué le dijo. Bueno, pero sí, sí se puede, ¿verdad? Esto es sí se puede, ¿verdad? No, no estamos nosotros también obligando acá a usted. Disculpen ahí que no puedo agarrar buen ángulo por el árbol que está ahí. No es así, digamos, que nosotros les obliguemos a contar, ¿verdad? Esto ustedes lo hacen libremente. Y pues si se pudiera saber un poquito más, ¿Qué le dijo usted para que saliera huyendo a ella? ¿La espanto aquí? ¿A quién? A la muchacha. No, no, a ella. No le dije nada. Él sí lo regañé yo. Porque le dije yo, a mí no me esté metiendo personas aquí en la casa. Le dije, porque yo tengo que perder aquí en la casa. Eso fue lo que yo le dije a él. Ajá. Yo tengo mis cosas aquí. Le dije, no me gusta que me esté metiendo personas aquí. Le dije yo. Sí, pues. Dije usted, ¿quién será esa mujer? Sí. ¿Y nunca la había visto a ella en algún lugar? No. Ayer que la... Hasta ayer que la vi de pasadita. Y yo le dije, ella es Wendy, mire. Es como nunca falta el chismoso. Sí. 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 Mira, Wendy. Se me queda viendo. Será cierto. El chismoso, ¿no? Bueno, es que el chisme no nos gusta. Pero... No se entretiene. Vamos a tomarlo por ese lado. Por el lado amable. No se entretiene. Ajá. Y nosotros queríamos saber, pues, que... ¿Por qué? ¿Por qué usted salió huyendo? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué huyeron? Si la encontraron con el muchacho, pues no tiene nada de malo. Él es varón. Usted es mujer. Pero yo hubiera sido que lo hubiera encontrado en Esperanza con los mayos más adentro de su casa. Bueno, ya le arrancamos la sonrisa a Kelvin. Eso es lo bueno. Kelvin, usted... Según usted dijo en un video anteriormente de que... Usted tiene deseos de formar una familia. De formar un hogar. Eh... Casarse. Dijo, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Ya se me olvidó. Sí, yo así... Bueno, así lo tengo pensado, ¿verdad? Pero... Bueno, como... Ustedes saben de que... De un ratito para otro tampoco no se puede. No, pues. Esto no es carrera de caballos tampoco. Sí. A su tiempo. A su tiempo. Y con calma. Ajá. ¿Usted tiene la misma idea o el mismo sueño de casarse un día o ya no? Sí. ¿Casarme o solo un día? Cualquiera de las dos cosas. Ajá. Se vale todo entonces. Se vale. Esa me llega. Hay que ser honesto, macho. Hay que ser honesto. No, me llega la honestidad. Porque mi patojo no ha dejado ninguna mujer, tengamos así, con hijos de nada. Él nunca ha tenido mujer. No. No tiene quien los pelea, dijo. Porque... Está cachorrito. Ajá. Miren la carita, miren la carita. Ya. Carita de, yo no fui. Carita de, yo no era mamá. Carita de, yo no era mamá. Carita de, yo no era mamá. Yo no era. Mamá, si no hicimos nada mamá. Ajá. Ajá. Pues qué bueno ustedes que... Ya se estén conociendo ya, despacio. Sí. Yo creo que ya se conocen, desde hace varios tiempos. Miren la gente. No, yo les digo en esperanza. Es que bueno que ya se van conociendo con Wendy, verdad. Sí, ahí es. Pongamos a su decisión de él también. Porque supuestamente él es hombre y ahí que... Ah, supuestamente. No, de veras también. Supuestamente. Es como que yo, verdad. Sí, supuestamente. Ahí la Wendy va a saber. Ajá. Yo quisiera tener otro, mi marido. Ya soy una señora, verdad. Pero, si yo quisiera, me junto con alguien. Sí, pero como me ve yo no quiero. No me junto con alguien. Es cierto. Observen yo. Es que la madre muy bonita, va a estar pasando. Ya sentir mejor con quien la madre muy bonita rieno.